El comandante Ernesto Che Guevara juega una partida de ajedrez con el campeón mundial, el soviético Mijail Tal. Para sorpresa del campeón, el Che logró neutralizar el juego de Tal y la partida quedó taulas. El Che fue un gran jugador de ajedrez, deporte que promovió en Cuba. El comandante en jefe Fidel Castro llega a Nueva York para participar en la llamada Cumbre del Milenio. Organizada por Naciones Unidas. Ese mismo día, en el discurso pronunciado, reflexiona sobre las formas no democráticas de funcionamiento de la ONU. Denuncia el empleo de la fuerza para socavar la soberanía de los pueblos. Y convoca a trabajar por acabar con la pobreza y el subdesarrollo como forma de salvar al planeta de una posible destrucción. Desde la década del 60 se dio a conocer como caricaturista. Trabajó en Juventud Rebelde y el suplemento humorístico DDT. Fue el presidente de la Asociación de Humoristas de Cuba. Se le consideró un historietista y artista de la plástica con caricaturas que reflejan inquietudes populares y políticas y que hicieron reír y reflexionar. Su obra constituye patrimonio de la gráfica humorística cubana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!